Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. De acuerdo con la comisionada de la Unidad de Análisis de Seguridad Ciudadana, Sofía Huet López, los ataques ocurridos en Villagrán de manera reciente, donde policías municipales fueron levantados y asesinados por un grupo criminal, es un tema focalizado de agresiones en contra de funcionarios públicos. Aunque no descartó que los agentes estuvieran involucrados con grupos delictivos, precisó que no puede criminalizar a ninguna persona, por lo que no realizó ningún pronunciamiento al respecto. Sin embargo, la funcionaria estatal insistió en que los ataques a policías que han ocurrido en Irapuato, Villagrán y León tienen líneas diferentes y particulares, y será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien define el móvil de los hechos. La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Jade Colpolensky, se hará presente en el Congreso Estatal de Guanajuato en el mes de enero, esto para manifestarse frente a los altos índices de inseguridad en Guanajuato. Así lo anunció la dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz, en rueda de prensa, donde expresó que Guanajuato ha destacado por el número de homicidios dolosos y al ser el primer lugar en asesinato de policías. Los que no tienen que preocuparse por gasolina el primer trimestre del próximo año son los integrantes del Ayuntamiento de León. Con siete votos a favor y tres en contra, esta mañana se aprobó la ampliación del contrato de prestación del servicio para suministrar gasolina y diésel a los vehículos oficiales, esto por 51 millones 260 mil pesos. Dicho monto será válido para abastecer de hidrocarburo del 1 de enero al 31 de marzo del 2020. Durante el Comité de Adquisiciones, las regidoras de oposición del PRI, Partido Verde y Morena dieron su voto en contra por considerarlo un gasto excesivo y también porque Función Edilicia no traía el informe completo del monto que se gastó durante este año. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información.